Cerca de 40 empleados sindicalizados del área de agua potable del Ayuntamiento de Ticimín se encuentran inconformes porque desde el inicio de la actual administración se les suspendió el Seguro Social, según los quejosos quienes prefirieron el anonimato por miedo a represarias. El servicio se les suspendió debido a un adeudo con el IMSS, pese a que lo siguen pagando incluyendo las cuotas sindicales, como un descuento directo que se realiza vía nómina. Los trabajadores acusan directamente al líder sindical Ángel Och de estar coludido en el desvío de dichos recursos que debieron servir para pagar el servicio médico, ya que este sujeto debe encargarse de velar por los intereses de los trabajadores, sin embargo, se encuentra callado ante las anomalías que los aquejan. En una entrevista vía telefónica con los regidores panistas, indicaron que el tema ya se ha mencionado en una reunión de Cabildo, pero la alcaldesa de Ticimín pretende poner en riesgo varios terrenos propietarios de la comuna para pagar la deuda, y los regidores panistas mencionaron que han votado en contra de esa medida debido a que no es justo que se vendan propiedades cuando esos recursos deben estar en algún lado, por lo que se debe investigar dónde acabaron. Con imágenes e información de Alejandro Och, Notivisión.